y creo que tenemos que destacar toda la deuda que tenemos a la doctora Felicia ese video destaca todo lo que tú has hecho en la región y en México y gracias, creo que tenemos, Maya, que estoy mirando aquí porque tú eres mi hija una pregunta, sí, en un círculo para una pregunta, mira, ¿cuántos años tengo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre las presentaciones que hemos escuchado? Ah, no, pero no saben si quieren agregar. Si me hagan preguntas, me robo el minuto. No, solo dos cosas, porque creo que hemos estado discutiendo, de alguna manera han salido una sesión dos temas que quisiera como colocar muy fuerte. Uno es el tema de la cronicidad, es decir, cómo las enfermedades crónicas se están retando a las sociedades, a los sistemas, a las poblaciones y todavía no hemos desarrollado una respuesta social organizada y clara para atender las enfermedades crónicas. Todavía tenemos un pensamiento de enfermedades transmisibles, de brotes, etcétera, y la organización de los servicios de salud y de la población y de la estructura y de la formación está ahí. Yo creo que ahí es un tema muy, muy importante. Y el segundo que quería mencionar es que el cáncer de mama es un tema en sí mismo que puede ayudar a mejorar el desempeño general del sistema. Entonces, en sí mismo es un tema, pero también refleja cómo el sistema podría ser más amigable y responder mejor a los retos que está enfrentando. Así que, quería decirle un siguiente. Sí, la verdad es que si se hace un sistema de salud que puede tratar bien a cáncer, quizás un buen sistema de salud que te está muy bien. Felicia, ¿tú tenías una pregunta o un comentario? ¿Qué necesitamos para poder compartir información más fácilmente con nosotros? ¿Cuál es el tema? Y quizás podemos, yo sé que, bueno, la información dentro de México, dentro de la región, es más difícil, y también a nivel global, pero yo creo que como representantes de Cáceres de Bava, deberíamos pensar en cómo podemos comunicar mejor, y ampliar la discusión de temas como autoexploración a temas quizás más difíciles, pero también a temas que están afectando a muchos más niveles en la región. Entonces, muchísimas gracias por tu atención. Gracias, doctora Sáenz, doctora Kingsbury, doctora Krishna. Y voy a pasar el micrófono a, no sé, voy a quedar con el micrófono conmigo. Gracias.